¡Uy! ¿Qué pasó? Eh, bueno, a Miguel Ignacio le quedó claro que... ¿Qué? Mi mamá está ahí, en el baño, ven. A Miguel Ignacio le quedó claro que no puede meterse con la mamá de mi novia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A ver, cuéntame los detalles. ¿Detalles? Bien, yo entré a su oficina y... ¿Tiraste la puerta? Sí, claro, tiré la puerta y... Ya. ...de manera enérgica, ¡bum! Me fui y me senté. ¡Bum! Sí, me senté. ¿Te sentaste? Sí. No, tenías que haberte quedado parado. Bueno, en el segundo que me senté me di cuenta que debí que eran parados. Entonces ahí, ¡puf! Me paré en el toque. ¡Ay, menos mal! ¡Qué bueno! Sí, claro. Y ahí con este puño, ¡puf! ¿Con este puño? No ese puño. No, no, no. Con este puño golpeé en su escritorio. Sí, niña, todavía está rojito y todo. Ah, mira, mira, mira. Sí. Y entonces ahí le dije... ¿Le dijiste o le gritaste? Bueno, le hablé en voz alta que más... Shh, shh, shh. Le hablé en voz alta que es como si le hubiera gritado. Ah. Y le dije, oye, mira a Miguel Ignacio. ¿Con este dedo? Sí, sí, con este dedo. Miguel Ignacio, shh, tú te metes con la mamá de mi novia, yo te rompo tu nariz. ¿De verdad? Sí. ¿Quién? Él, bueno, reaccionó como reaccionaría cualquiera ante una advertencia tan enérgica como la mía, ¿no? ¡Qué claro! ¡Imagínate! Sí, 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 sí. Bueno, se puso a temblar y me pidió disculpas. Ajá. ¿Y eso fue lo que pasó? Sí, eso fue lo que pasó. Bueno, Miguel Ignacio es de las personas que, digamos, toma un tiempo para entender las cosas, pero... Pero yo creo que él añora tanto nuestra... ¿Qué pasa? ¿Masajitos, por favor? Ah, sí. Él añora tanto nuestra amistad que... No, no, no. No haría nada para... Ah, ah, sí. Ah, está contracturado por lo que has hecho. Sí, sí. Sí, sí. Claro, mi amor, ha sido un momento tenso también, no ha sido nada fácil. ¿Te puedo contar una cosita? Sí, claro, mi amor. ¿Sabes lo que me acaba de pasar a mí? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Y quién me llamó por teléfono hace cinco minutos? ¿Quién, mi amor? ¡Miguel Ignacio, tu amigote, a pedirme el teléfono de mi mamá! ¡Au! Y mi amor, ¿y tú se lo diste? Total, ¿en qué quedamos, Vivi? ¿No era que no quería que mi Ignacio se acerque a mi Rebeca? ¡Shh! No, no la llames así porque te juro que me da... me da náuseas. ¿Pero por qué? Por supuesto que no le di el teléfono. Lo único que a mí no me queda claro es por qué Miguel Ignacio me llama a pedirme el teléfono de mi mamá después de que tú tuviste esa charla tan enérgica con él. ¿A lo mejor no pegué tan enérgicamente con el puño en su escritorio? No fue ni tan enérgica ni tan decidida. Y escúchame bien, porque te lo voy a decir por última vez. Si tú no te deshaces de Miguel Ignacio, de mí te olvidas. ¡Se acabó el matrimonio! ¡Se acabó! Pero, mi amor, ¿qué tiene que ver Miguel Ignacio con tu mamá? ¿Tú qué tienes que ver? ¿Tú qué quieres que sea tu padrastro, que sea mi padrastro, que sea tu padre, que sea todos amigos, que sea tu suegro? ¿Qué problemas? No, no, ¿qué problema va a haber? Estamos lindos. Sí. Además, falta tan poco para el casamiento. No, chao. Pero, ¿por qué? Chao, porque mi mamá se tiene que cambiar. Pero... Mira, no va a estar acá, ¿no? Se va a incomodar, imagínate. Mamá, ahora te toca a ti. Tú me vas a decir exactamente qué pasa con mi papá. ¿Y esos gritos? Mamá, por favor, no te distraigas. Es las lomas. Esto pasa siempre. Son escandalosos. No pasa nada. No evadas la pregunta. Ni me distraigo ni evado. Ya, pues, contéstame. ¿Qué pasa entre tú y mi papá? Ay, es que... me siento como una tonta contándotelo. ¿Qué pasó? ¿Te engañó? Me muero. No. Tiene otra familia. Ay, Dios mío, yo he pensado en todas las cosas horribles que pasan acá, los González, su vida bizarra, y tú estabas viviendo un calmario, tú, mi propia madre. Me muero, no. Tengo... ¿Cuántos hermanos tengo? Ay, por mi amor, Vivi, no sé, no sé si tiene otra familia, no creo. ¿Entonces qué? ¿Te engañó con... con su secretaria? Con la divorciada esta, con la vecina, con la gorda esa. O sea, si tiene una cara clara, uno ve carne, ahí... Yo sabía que iba a ser con ella, yo sabía. Bueno, me engañas, sí, pero no sé con quién. ¿Y qué pruebas tienes, pues? Un lápiz de labio en la camisa. Olíste un perfume raro y te diste cuenta que era otra. Viste una foto incriminadora en el Facebook. Mamá, a mí me ha pasado, me ha pasado dos veces, me ha pasado lo del Facebook. Margarita, escúchame. No he encontrado nada. Ay, pero todo indica que tiene... otra. Ay, mamá, no es por defender a mi papá, ¿no? Porque es bien coqueto. Pero entre la coquetería y el engaño, hay como una diferencia abismal, no es una distancia larga. Por favor, siempre sale muy arreglado, solo. Ya no me lleva a ninguna parte. Está decidido. Me quito este anillo. Mira acostada, porque son 30 años que lo llevo puesto. Te encargo a Luquita. Devuélvele esto. ¿Mamá? Es en serio. Ya es tiempo de que tome las riendas de mi vida. Y muero. Lelio Ignacio, no te acerques a Miss Villafuerte. Te lo estoy pidiendo, por favor. Es más, en este instante te lo pido de rodillas. Sí. Sí, estoy de rodillas pidiéndotelo. ¿Ah? ¿Que te mande una foto? Por Dios, ¿no crees en mi palabra? Está bien. Ahí está. Ya. Ya te la envié. Te llegará pronto. Por favor, Miguel Ignacio. Mi matrimonio depende de ti. Oye, ¿qué haces de rodillas? ¿Ah? Eh, se me cayó una monedita. La estoy buscando, sí. Mi amor. ¿Ah? Mi mamá se ha quitado su aro de matrimonio y quiere que se lo dé a mi papá. ¿Es tan mal? Sí, creo que sí. Dios. Amenaza con ir a vivir la vida loca. ¡Ay! ¿Y si Miguel Ignacio se mete con ella ahora que está tan susceptible? Me muero. No, me muero yo primero. Dios. ¿Qué puedo hacer para que Miguel Ignacio no se meta con mi suegra? ¿Algo tengo que hacer? Oh. De verdad la silueta de Claudio confunde, ¿eh? Es increíble que no pueda dejar de verlo. Un momento, no me voy a dejar llevar por una ilusión óptica. Ya, basta con eso. ¿A quién crees que vas a engañar con ese cuerpo y silueta de ballena? Raúl, ¿qué pasa? Charo. ¿Por qué estás girando cosas? No era para ti. Pensé que eras Claudio. ¿Cómo? ¿Me estás confundiendo con el mayordomo de Cayetana? No, 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 no. No te estoy diciendo gorda, no. Te acabo de escuchar cuerpo de ballena. No, Charo, resulta que el otro día, bueno, tú no te pareces en nada. Tú estás muy bien. ¿Qué cosa? Raúl, ¿podrías repetir lo que dijiste? Yo, este... Charo, ¿tú lo escuchaste? Porque creo que mi novio se acaba de quedar mudo. Sí, lo escuché muy bien. Primero me dijo silueta de ballena. Ah, no, yo escuché que te dijo que estaba muy bien. Bueno, a mí lo de ballena me pareció ofensivo. No, resulta que el otro día yo estaba viendo un documental ecologista donde hablaban de las ballenas y la verdad, se les ve muy bien. Tienen un cuerpo y una silueta muy bonita, ¿no les parece? Raúl. ¿Y qué haces tirándome cosas? Uy, estás en graves problemas. No, no, yo salí a tomar un poco de aire. Sí, claro, te quedaste embobado viendo a Charo bailar, ¿no? No, yo pensé que era Claudio. ¿Qué? Es verdad, es cierto. No es por insultarte, Charo, pero de verdad la otra vez nos confundimos con Claudio que estaba... Ya, no importa. Voy a castigar a mi novio por mirar un ya regreso. No, no, un momentito, un momentito. Que a mí me insultan, me tiran cosas y ya, todo está bien. Bueno, pues, pero también, ¿qué quieres? ¿Y te pones a bailar ahí en la azotea, a meniarte como lo que te pasa? No, 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 yo no estaba bailando. No estoy de ánimo para eso. ¿Y por qué no estás de ánimo? Acabas de regresar de viaje. Estás de nuevo en tu casa y... Ah, no, murió tu papá. Ah, no, murió tu papá. Ah, no, murió tu papá.